Una instalación de Overwatch sufrió un ataque. El equipo debía actuar, pero oficialmente tenía las manos atadas. Afortunadamente, Blackwatch sigue sus propias reglas. Todos sabíamos quién era el responsable. Y según los rumores, estaría bien protegido. Nuestra misión era infiltrarnos, capturarlo y hacerlo pagar. Al menos, ese había sido el plan original. Buenas noches, Comandante Reyes. ¿Qué cree que dirán las noticias? ¿Overwatch captura a un respetado empresario ilegalmente? Incluso si me atrapan ahora, mis contactos conseguirán liberarme esta misma semana. Todo este teatro no es más que una pérdida de tiempo. Tiene razón. Reyes, ¿qué hiciste? Ese no era el plan. Bien. Parece que seguiremos con el plan B. Mi caja, mi caja, mi caja. ¡Hola! Por fin, eso es el chat de voz. ¡Cállate, p... ¡Cállate! ¡Cállate! Si el heavy shooting you take over. Sospecho que encontraremos algo para mantenerte ocupado. Muy láser. ¡Maira! ¡Maira, cállate! Está buena nota. Por lo menos que sea quien dice a WAN. Like your... Like sister of Kira. Uy. Acá, acá. Que voz la que tiene Ruperto. Ya plan B. No siquiera sé por qué me preocupé. Me voy a matar. Chao brother, te pegué un hit ahí. Estamos progresando con esa puerta. ¿Cómo están todos? De maravilla. Deja de chorrearme. Prepárense para atacar. Permítanme. Uff. Me estoy haciendo bien. No. Mira, mira. Puedo sanar y estar de humitos. Eso es bueno. Por eso jugar en el otro modo que estaría por el de todos los jugadores es demasiado fácil, si usted se pone una Mei y se pone una... Una... ¿Sabes qué llamas? ¿Tapiller? Y eso me quedaba fácil Pero no me gusta Ahora entiendo, te entiendo, te entiendo ¿Eso te ayuda? Voy O no, se borraron... ¡El Genjo está hasta allá! ¿Qué andas haciendo hasta allá? Vamos, vamos Ayúdenme, ayúdenme ¿Para dónde se ponen? Han enviado refuerzos Parece que Taron está movilizando todo un ejército para detenernos Tenías que patear el avispero Ayúdenme 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 El daño más alto, el daño más alto contra fuerzas especiales Ah, ya Escuchaste lo que dijo de Macri No No, de que trabajaba de... De encubierto Chao, brother De un hit Si Si Es que ya lo está volteando Ayúdenme Viene uno con... Escopeta grande ahí ¿Dónde está? Ah, ya lo vi Aquí Estamos bien, estamos bien Estamos bien ¡Vamooo! Venga, venga, venga Venga, venga, venga La Sniper Uy, la Sniper No puedo, no puedo entrar ahí, ven acá, ven acá, vea conmigo, vea conmigo. Estoy tratando de curarlo lo más que puedo. Ya no puedo, ya no puedo hacerlo. ¡Qué día ha caído! ¡Century Buster! Tus miedos se bajan de vida, ¿verdad? Igual que en el juego. Tus miedos. ¿Qué es lo que se va a hacer? Se fue el game y apelejo a los guantes. ¿Qué rayos? Se fue hasta allá. Ah, la witch. ¿Por qué aquí? Ah, es que se fue hasta allá. Ah, sí, sí. Se fue hasta allá y le hizo aparecer. Ah, sí. Cuidado. Fue. No. Esto fue culpa del Genji Tiene ulti Ludic Si Ulté en el centro de ese parquecito Que se ve ahí Porque aparecen Aparecen Bichos con Con escopetas Pero cuando aparezcan Va usted dice Porque son como 3 Ya 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 Ah puta Eras QQ Es QQ Es QQ Es QQ Ah me aturrió Ah ya 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 Lo mató Si Termine de ultiar Y cuando senti Me taquio Si si yo vi No está la asesina Estamos bien Estamos bien Ya tiene muy poquita vida Ya la vi Ya la vi Hay una asesina por aquí Ay, ni siquiera se me apareció la animación Solo me tiro Vengan, vengan Vengan Sí, aquí es donde Aquí es donde siempre muero Me pica la oreja Listo, ya me resqué Tengo golpe Uff, uff, uff Tengo miedo La espada, dispara la espada por la cabeza No, el lag ¿Qué? ¿De la embistada te mata? No mata, pero No sé si hace mucho daño Tengo demasiada lag Trata de reír Trata de reír Yo tengo las curaciones, ¿de acuerdo? Sí, eso lo hago ¿Y yo? Todavía no he terminado contigo Reyes ha caído Venga, lléve Estoy muy lejos de ustedes Uy, me quedas en la vida Uy, me quedas en la vida Me quedas en la vida Gracias, Lui, gracias Me pedo directamente con las Retrayetas No, iba a ser humitos Iba a ser humitos Conche tu vieja Iba a ser humitos Estoy demasiado lagueado Estoy demasiado lagueado No puedo seguir jugando así Bueno, por lo menos En experto, ¿no? Vamos a un modo difícil O un insurreccio normal Un difícil, mejor